Desesperada pedía apoyo para retener a un sujeto con requisitoria de violación a menor en las intersecciones del Girón-Cajamarca y el pasaje a Tahualpa. Los hechos se registraron al promediar las 3 de la tarde, cuando Gumercinda Capcha, de 37 años, recorría a los alrededores del mercado mayorista realizando sus compras para el hogar. En ese instante visualizó a su vecino, Blas Canchanya, quinto de 49 años, quien le había desgraciado la vida a su hija de iniciales, G.M.C.G., de 14 años. Cuando la menor tenía 13 años, en el distrito de Guayucachi. Buenas tardes, dígame, Marilena, ¿cuál es el motivo por el cual se habría retenido al señor? Por abuso, si sola, mi hija de menor edad. ¿Cuántos años se habría tenido su hija? 13 años. ¿El señor ya tiene sentencia ya? Sí. Listo, Marilena. Tiene los papeles. Ya con una sentencia firme del Poder Judicial y la requisitoria vigente, el sujeto había desaparecido sin poder ser ubicado por las autoridades. Gumercinda, por mucho tiempo, buscó a este sujeto, pero no logró encontrarlo. ¿Se va a hacer allá? ¿Se vieron a todos los pretos? ¿Dónde está? Todos los papeles que tengo de pacha, ahorita van a hacer con ellos. La madre de familia pidió el apoyo de los agentes del Serenazgo de Huancayo, quienes lograron detener al sujeto hasta que minutos después se apersonaron efectivos de la Policía Nacional pertenecientes al Escuadrón Verde. Al realizar la verificación de requisitoria, se logró determinar que efectivamente el sujeto era buscado por la justicia, por el delito de violación a una menor de edad. Bueno, efectivamente, por media de las 3 de la tarde, entreguieron Cajamarca de Atahualpa, el apoyo de una madre de familia, se ha logrado intervenir a un sujeto, quien estaba requisitoriado, justamente con efectivos de la Policía Nacional, quienes enmarrocaron este sujeto, ha sido trasladado hasta la Comisaría de Huancayo, para que la familia en este caso pueda realizar la denuncia correspondiente. Finalmente, fue trasladado conjuntamente con la madre de familia hacia la Comisaría de Huancayo para las investigaciones correspondientes, quedando en la sección de delitos a cargo del suboficial de la Policía Nacional Acevedo.